¡Vamos! ¡Vamos! Se enfrenta a su ciudad de Brasil y él es el bien conocido Felipe Otecranú. El árbitro principal de este encuentro, Erick Simard de Francia y le acompaña a la victoria Ricardo Mendoza de México. ¡Vamos! 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 Estamos listos. ¡Luzes amaron el tejido de la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es��? ¡Gracias! ¡Que sea tuve la 100 Shints! ¡Nelga 100 Shints! ¡Musica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!